Ya estamos en las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y arrancamos la semana con la siguiente información. El grupo criminal que lideraba Raúl Julio Escobar Poblete, mejor conocido como Comandante Emilio en San Miguel de Allende, operaba gracias a la intervención de un cuarto involucrado, el cual ya fue ubicado en Francia por la Fiscalía General del Estado. Escobar Poblete recientemente fue condenado a 60 años de prisión más el pago de una multa por 320 mil pesos, luego de que un juez lo encontró culpable del secuestro de una mujer extranjera de nombre Nancy Michel, cometida en San Miguel de Allende el año pasado. El fiscal general, Carlos Samarri Paguirre, en reiteradas ocasiones expuso que tienen certeza de que esta organización delictiva estuvieron involucrados en diversos secuestros en este municipio. El bloque por la paz, conformado por el PRI, Verde y Morena, presentaron un análisis del incremento de inseguridad reportado en los últimos tres sexenios en Guanajuato. Son los primeros siete meses de Diego Sino y Rodríguez Vallejo, los que señalan 1.138 homicidios dolosos. Los dirigentes midieron los primeros siete meses de los sexenios de Juan Manuel Oliva, Miguel Márquez y Diego Sino y Rodríguez Vallejo, este último con un incremento de 478% en homicidios. Sergio Contreras Guerrero, Alma Alcaraz y Celeste Fregoso señalaron que el Estado ha vivido en mentiras y negligencia de las autoridades panistas. La Comisión Mixta Tarifaria para revisar el posible incremento al costo del Servicio de Transporte Público en León ya fue instalada. Sus sesiones serán transmitidas por internet para que sea consultada por los ciudadanos. La regidora del PRI, Vanessa Montes de Oca, solicitó que para la revisión se incluya la participación de dos ciudadanos que utilicen el transporte público y no solo del presidente del Consejo de la Contraloría Social. Daniel Villaseñor Moreno, líder de los transportistas, expuso que la revisión de la tarifa ya es inaplazable, pues ha incrementado el diésel y los costos de reparación. Consulta la información completa en nuestro portal y quédate pendiente de todas nuestras redes sociales. Mañana te traemos mucho más información.